Esto es Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora el radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les agradecemos que este día nos acompañen y como conductores vamos a estar, doña Gloria D'Amico, Guillermo Peña Arriola y un servidor Nieto Arriola, perdón, Guillermo Nieto Arriola, Guillermo Nieto Arriola, no lo confundan con el apellido de Peña Nieto, pero por ahí va Guillermo Nieto Arriola y el maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar, que en estos momentos está en el camerino porque lo están terminando de maquillar y ya no tarda en entrar aquí y un servidor Armando Chacón Ramírez Corzo y empezamos ya con las noticias nacionales que en estos momentos están circulando. Quiere Noroña crear un nuevo partido político, será el articulador de la izquierda, dice, el diputado, el aún diputado federal, realizó hoy una nueva protesta frente a los pinos, donde insistió en su propuesta de crear un nuevo partido político, pero lideriado por él, por supuesto, que él fuera el líder y en el cual genere el cambio que México necesita. El diputado Gerardo Fernández Noroña se manifestó como todos los días, ¿verdad?, ahí a las afueras de la residencia oficial de los pinos, para mostrar su inconformidad con el resultado de las elecciones, pero el resultado de las elecciones del 2006, no cree usted que del 2012, él sigue molesto por el resultado de las elecciones del 2006, ¿verdad?, y cada mes, cada día primero de mes, él va y hace su argüende allá en la entrada de los pinos para protestar por el resultado electoral del 2006, y como ya lo había dado a conocer en Pachuca, Noroña insistió en la creación de un nuevo partido político que reúna los esfuerzos y las iniciativas de sectores de la población que no han tenido lugar en los partidos políticos tradicionales, dijo él, incluido los de izquierda, como son el PRD, PT y el Movimiento Ciudadano. Dijo que es una buena oportunidad para volver a la política, con mística, dijo él, ¿verdad?, pues Noroña va a ser un nuevo partido político, va a ser el líder de un partido político, y que sea nuevo, renovado completamente, y no como los tradicionales, dice él, como son el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, o sea, por ahí va, por ahí va, por ahí va lo de morena, ¿no?, por ahí va induciéndolo de morena, ¿verdad? En otra nota, en otra nota les decimos que, pues nuestros paisanos, aquellos que viven al otro lado de la frontera, envían a México 11.852 millones de dólares en este primer semestre del año. Nuestros paisanos radicados allá en Estados Unidos enviaron la cantidad de 11.852 millones de dólares en este semestre como remesas. Esto lo informó el Banco de México y dijo que la cifra representa un alza de casi el 6% a tasa anual respecto al igual periodo del año pasado. Michoacán y Guanajuato son las entidades que más recursos reciben por estas remesas. A lo largo de todo el año pasado los envíos de dinero contabilizaron, el año pasado contabilizaron 22.802 millones de dólares. Esto quiere decir, esto quiere decir que nuestros paisanos cada día se van más a Estados Unidos y de allá, ¿verdad? Tienen trabajo porque están enviando, porque están enviando las remesas, están enviando dólares en miles de millones de dólares llegan aquí de esas remesas. Y nos vamos, qué felicidad, qué felicidad, ¿verdad? Ayer fue el día del burócrata y ayer les anunciaron que les otorgan el 5.7% de incremento salarial a todos, a todos los burócratas. La Secretaría de Hacienda y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado acordaron el incremento para los más de 1.200.000 empleados del sector público, el cual se comenzará a pagar a partir de la segunda quincena de agosto y será retroactivo al 1 de enero de este año, ¿verdad? Joel Ayala Almeida, dirigente de la FEDSE, informó en entrevista que paralelamente al bono seccional, este bono seccional está asegurado para entregarse a finales de octubre o principios de noviembre y si esto se negocia ya con la Secretaría de Hacienda, porque el monto, el monto aún no ha sido determinado, ¿verdad? Entonces, pues, por el ser el día del burócrata, ayer a los burócratas de nuestro país les incrementaron el 5.7% mensualmente retroactivo al 1 de enero y se entregará en la segunda quincena del mes de agosto y por ahí por el mes de octubre, finales de octubre, les entregarán, sin duda, sin duda les entregarán el bono que ellos ya están negociando, el monto del bono seccional que les están entregando. Pues esto fue, verá, la celebración del día del burócrata, el día de antier, me están corrigiendo, el día de antier fue el día del burócrata y qué felicidad, pues, van a tener casi el 6% de aumento de sueldo y retroactivo al 1 de enero y se los van a pagar en la segunda quincena del mes de agosto y en el mes de octubre les van a dar su bono, su bono seccional. Temerarias las acusaciones de Soriana, dice el PRD, la Dirigencia Nacional del Partido del Sol Azteca reclamó a la cadena de supermercados que, en lugar de contribuir al esclarecimiento de la elección, se coloca en una actitud defensiva. Señala infundios, dice el dirigente del PRD, estos son infundios, dice, la segunda cadena minorista más relevante del país tendrá que ofrecer información detallada sobre sus programas de lealtad para deslindar responsabilidad sobre las acusaciones relativas a la compra de votos mediante tarjetas prepagadas. La Dirigencia Nacional del PRD, que lidera Jesús Zambrano, dijo, acusa a la empresa Soriana que fue la que vendió votos a través de tarjetas para los que fueran a votar a favor de un partido político, del PRI. Y ahora, dice, los quieren acusar después de que esta cadena de tiendas Soriana ha sido atacada con bombas Molotov, ¿verdad?, porque Soriana responsabiliza a los seguidores del PRD de ser la responsable de estos ataques. Claro, por supuesto, el PRDista Jesús Zambrano dice que eso es mentira. Lo que sí podemos asegurar es que aquellos seguidores de Andrés Manuel López Obrador están siendo rebasados. Oiga, don Armando. Y en el México Rojo, ya ahorita terminamos, y en el México Rojo… Yo quería hacerle un comentario. Es que yo pienso, si una empresa que vende agua la vende ultra pura y se usa para tomar y otra gente la usó para bañarse, pues yo creo que está mal entonces lo que le están diciendo. Realmente, Soriana no compró votos, sino vendió tarjetas. Que quien las compró, las haya utilizado para comprar votos es diferente. Sí, definitivamente que si mi negocio, como dice usted, es vender agua y llegan y me compran dos mil garrafones de agua para regalarlos, ¿verdad? Por votos o lo que sea, pues yo vendo garrafones de agua, ¿no? Ese es mi negocio. A mí qué me importa a quién los… cómo los van a utilizar. Eso, si hay delito electoral o no hay delito electoral, o los van a tirar, ese ya no es problema mío. Ese es problema del que lo compra. Sin embargo, ¿verdad? Los PRDistas siguen asusando a sus seguidores para que esta tienda sea atacada, que no se compren ya en estas tiendas y la sigue señalando como una de las cómplices, ¿verdad? De los PRDistas. Pero, pues la verdad, la verdad, creo que los PRDistas están mal y lo único que pueden hacer no es solamente atacar una tienda, sino crear otro tipo de problemas asusando a sus seguidores. Y, bueno, pues aquí puede mucho comentar de esto. Guillermo. Sí, bueno, yo quería comentar que está relacionado con la nota que platicaba al inicio de la declaración del diputado Noroña, donde señala de que él va a crear un nuevo partido político. Yo pienso que México tiene un sistema de partidos fuerte, hay que destacarlo, un sistema de partidos políticos fuerte, y que si bien ahora se habla de que se quiere crear un nuevo partido político, bueno, atiende a dos cosas, me parece. En primer lugar, significa entonces que ellos mismos están reconociendo que no representan o no tienen a la izquierda, o no son la izquierda en realidad que habían vendido. Y, por supuesto, que no lo son. Aquella izquierda de Berto Castillo ya no la vemos. Aquella izquierda que vivieron sus épocas de oro en los setentas, en los ochentas, probablemente encabezada por el ingeniero Cárdenas, pues ya no está del todo hoy aglutinada en un grupo. Y también hay que decir que la ley permite que se puedan crear partidos políticos y que, de alguna forma, con el hecho de tener cierto número de afiliados, pues bueno, se puede acceder a un registro, por un lado, y por el otro, tomar en cuenta que, pues un partido político tiene prerrogativas. Es decir, le dan dinero al año y le dan dinero para campañas. Eso es un hecho. Las pre-campañas en el país se financian con recursos privados, pero los partidos políticos viven exactamente con mensualidades, es decir, les dan cada tres, digamos, administraciones al año para sus actividades durante todo el año, las que se llaman ordinarias. Entonces, no hay que espantarnos que hoy, que sienten que ya no está del todo la representación de la izquierda en este grupo, se hable de crear otro partido político. Y por el otro lado, el señalamiento de lo que ustedes acaban de decir muy puntualmente, en el sentido de que, pues efectivamente, la culpa no es, ¿cómo es el dicho? No es del indio, sino el que lo hace compadre. Si a alguien le dieron un recurso, y miren lo que desató el escándalo, realmente lo que se ha manejado en las redes sociales, es el hecho de que a alguien le dieron un recurso para logística del partido. Y este, que le tenía el dinero para logística, pues fue y acreditó, acreditó, pues su compra con unas tarjetas. El detalle aquí está que no a todos le entregaron tarjetas, es decir, no a todos se les dio lo que se les había prometido, y por tanto eso desató el escándalo. Pero Soriana, quien le llegue a comprar, pues lo tiene que vender. Es como si aquí pagaran una publicidad a un partido político a cargo del IFE, no es culpa del diario, es culpa de quien llegue y haga la contratación. Pero en fin, así es la política al final. Y si, y si, y si, y sobre esa la creación del nuevo partido político, Guillermo Nieto Arriola, ¿qué opina? Pues, te agradezco que le haya atinado a mi nombre. Me parece que lo que señalé hace un rato, el sistema de partidos mexicanos es un partido fuerte. Tenemos ocho partidos políticos en promedio, pero hay que también destacar que no es un asunto de número de partidos. Otros países, en América Latina, Argentina, que tiene países regionales, tienen hasta 25 partidos políticos. O sea, no es un asunto de números. La ley en México permite la creación de partidos. Todos los ciudadanos están en su derecho de crear un partido político. A lo que voy es a esto, lo que señalaba. El hecho de decir que ahora van a crear un partido que realmente represente a la izquierda, es aceptar entonces que la izquierda no estuvo representada. Y me parece que también no saben cómo partir el pastel de toda, de esta mezcolanza que hicieron de toda la izquierda, de los partidos pequeños, el PT, Movimiento Ciudadano, Convergencia y PRD. Me parece que ahora no saben cómo van a quedar. Y otra vez estamos viendo el fenómeno de decir, bueno, como tampoco ahí pudimos, ahora vamos a hacer una especie de partido nuevo. Y vamos a empezar a tener partidos bisagras. Es decir, partidos que sólo sirvan para tener acuerdos pequeños y tengan una representatividad. Pero insisto, no olvidemos que un partido político implica prerrogativas, dinero. Aquí, Guillermo, yo lo que vería es que quien propone hacer un partido nuevo, que es Fernández-Noroña, sería un partido de rijosos. Porque imagínese, si cada primero de julio o cada día primero va y se planta enfrente a los pinos y se pone a hacer lo que todos sabemos que hace, imagínese usted, qué va a hacer con un Fernández-Noroña dirigiendo a un partido rijoso, porque no sería otra cosa más. Y yo le comentaba lo de Soriana cuando estaba hablando de esto, don Armando. Ayer en la noche estalló un coche bomba en el estacionamiento de Soriana en Mazatlán, muy cercano, por cierto, a la avenida del puerto y cercano también y vecino a una gasolinera. Yo pienso que llegar al grado de estar en contra de un grupo de tiendas, por eso yo ponía el ejemplo, si yo vendo agua y se la vendo a X persona y esa persona rega sus plantas con esa agua, pues es problema de ellos. Además, Soriana creo que es una empresa mexicana, tenemos muchas empresas extranjeras, Soriana ha crecido. Digo, no la estoy defendiendo en cuanto a que van a venir los perredistas y luego después… Ponme en el diario de Chiapas. Vas a decir que son del diario, no. Bueno, yo lo que voy es a esto, porque en contra de Soriana, de tal forma en que resulta… Sí, don Armando, ahorita, en este momento, en este… Sí, en este momento, pero pues teníamos que hacer un cierto comentario, por lo menos, el señor Nieto, y pues desde luego yo algo también quería decir, pero vamos pues al corte. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Dentro de la Reserva de la Biósfera, Nuevo Centro Ecoturístico Chincultíc, con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido, Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria, cerca de la zona arqueológica Chincultíc, Lagos de Montebello y los Lagos de Colón. En la región maya, Centro Ecoturístico Chincultíc, una experiencia al natural. Secretaría de Turismo, Gobierno de Chiapas. No busques más, estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Unoscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio. Los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. En vivo. En el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kios. En el Diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Dentro de la Reserva de la Biósfera, nuevo centro ecoturístico Chincultíc. Con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido, Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria. Cerca de la zona arqueológica Chincultíc, Lagos de Montebello y los Lagos de Colón. En la región maya, centro ecoturístico Chincultíc. Una experiencia al natural. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Kioscopio Radio. Arte y cultura para las redes sociales. Con Gamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio. Los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. Es vivo en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio Radio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por DiarioDeChiapas.com Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que su opinión nos interesa? Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 3913 o local 61275 36 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Vamos a continuar con Chiapas a Diario después de esta entusiasta participación de los compañeros en favor del nuevo PRI, ¿verdad? Bueno, es importante. Nuevo PRI porque se llamaría Partido de los Rijosos de la Izquierda. De la Izquierda. Bueno, pero aquí hay una pregunta que todos en el país están haciendo, ¿no? que está preparando el Partido Revolucional Institucional como parte de una estrategia pues que tendrá que definitivamente comenzar a operar ahora que el Tribunal Electoral de la Federación pues dé a conocer ya su resultado. definitivamente, sin lugar a dudas, el presidente electo será confirmada ese resultado electoral en favor de Enrique Peña Nieto. Bueno, el problema es que el PRI ahora va a tener que asumir una actitud más protagónica para poder ir ya asentando esta nueva, esta transición. Pues don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy bien. Doña Gloria, don Armando, ya más serenos, transparentes. Entonces, veo que están siendo muy contagiados por estos días. Espero que no haya ningún 132 aquí entre los tres porque si no ya… Pues le tocaría aquí a un compañero Nieto que es el único joven. No, pues si no hay jóvenes en el campamento 132, ya hay mayorcitos de 18 años. Y los que dirigen seguramente. Fíjese que hay una cosa, doña Gloria. Los fósiles. Pues es la preocupación, decía un columnista ayer, que la preocupación del rector de la UNAM, de don José Narro, era precisamente esa transferencia que está preparándose de su tránsito de las calles del DF a la ciudad universitaria como centro neurálgico de la resistencia a aceptar los resultados electorales y que era una preocupación. Esto quiere decir que ya no están tan jovencitos los del campamento, sino que ya son gente mayorcita. Pero la pregunta que yo quisiera que comentáramos es esa precisamente, qué estrategia está preparando el PRI, si es que hay alguna, pues tendrá que ser una estrategia muy fuerte a través de los medios y a través también de una defensa total al valor del voto. ¿Qué pasó, Guillermo? ¿Cómo está usted? Muy bien. Estamos aquí apabullando. No, hombre, al contrario, agradezco, agradezco que me den el espacio. Y si no me lo dan, voy a hacerlo de Ackerman, que me censuran, voy a decir. No, no es cierto. Yo agradezco la apertura y agradezco mucho sus preguntas. Me parece que es una muy buena pregunta porque el PRI tiene que asumir un papel de partido político en el poder y el partido político en el poder pues debe tejer alianzas, tomar buenos acuerdos. Tiene que hacer una operación cicatriz necesaria, empezando desde la Cámara de Diputados, tejer alianzas con el PAN, que creo que ya lo está logrando. Veía un spot hace poco del presidente del PAN donde decía que iban a reconocer el triunfo en el Tribunal Electoral, pero que serían a la vez una oposición responsable. Me parece que esto es una buena señal porque México precisamente ha tenido problemas de oposiciones irresponsables. Prueba de ello, pongo un ejemplo, en el 1997 recordarán ustedes que es cuando se pierde la mayoría absoluta en la Cámara. Yo recuerdo muy bien los spots del PAN que decían que no aliven alimentos y medicinas y posteriormente, cuando el PAN estaba en el poder, pues el PRI el que le decía que no aliven alimentos y medicinas. Entonces, esas etapas, esos ciclos creo que se tienen que cerrar, pero el PAN y el PRI se han entendido bien en cuanto a acuerdos legislativos. El PRD, por consiguiente, me parece que se queda con órganos de gobiernos importantes, como es el Distrito Federal, como es Tabasco. Y creo que en el caso del equipo de Enrique Peña Nieto, pues están trabajando en tejer esos acuerdos con la oposición. Seguramente no se han puesto de acuerdo con Noroña y por eso se va por la libre y dice que va a ser un partido político. No hay que espantarse si eso ocurre. Pero bueno, ¿quién acuerda con Noroña? Además es buen negocio hacer un partido político en México. Por supuesto, es muy buen negocio. Por no decirlo así, es una buena nómina, digamos. Por no decirlo. Bueno, pues entonces tendremos que estar muy atentos a ver qué sucede con el PRI. Sí, pues hay novedades, una de las novedades también es que en base a testimonios de Ovidas se acaba de otorgar una orden de aprehensión en contra de los generales encabezados por Felipe Ángeles. Esto también trae consigo una serie de consideraciones, porque quiere decir que todo este fenómeno de los procedimientos penales que teníamos ya vistos como una revolución al derecho penal, por lo menos era la óptica que algunos juristas tenían, pues creo que no va a tener mucha suerte de seguir adelante. Y además de Ovidas, ahora pasa el relevo de la confesional como reina de las pruebas, pasa a ser lo que ahora va a ser la testimonial, la reina de las pruebas, sobre todo testimonios de Ovidas, ¿no? Pues don Armando, ¿cómo está usted? Que ahora sí con orden, no con desorden, porque ya me dijeron que anda usted de campamento del 132. Ah, no, bien ordenadito, ¿cómo vas a creer, verdad? Bien ordenadito y bien disciplinadito, aquí trabajando y dando, dando el extra, ¿verdad? Pues fíjate que esas las órdenes de aprehensión que dictaron en contra del 7 militares, pues simple y sencillamente verá que esto viene a revolver un poquito esa tranquilidad que había en el país, porque no sabemos cuál va a ser la verdadera reacción del Ejército Mexicano, ¿verdad? Porque le están lastimando a algunos de sus miembros. No sé, yo no soy juez para decir si sí o no son culpables, ¿verdad? Pero simple y sencillamente ya los exhibieron, exhibieron, ¿verdad?, a uno de nuestros símbolos nacionales como es el Ejército Mexicano. ¿Qué va a pasar con esos siete? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero van a ser juzgados, al menos hoy ya fueron presentados ante el juez federal, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sucede. Habría que comentar algo muy importante por lo que decía de la imagen del Ejército. Antes de la primera alternancia del año 2000, el Ejército Mexicano era una, según estadísticas, estaba, no estaba tan mal calificado en el caso de nuestro país, porque su labor que había hecho con sus planes de N3, de ayuda a emergencias, habían dejado, entre paréntesis, un buen sabor de boca, una buena percepción de acuerdo a observatorios. No, y se había lavado mucho aquel asunto del 68, que tanto trabajo costó. Que tanto costó, exactamente, por esta incursión del Ejército en tareas civiles. Y, de pronto, después del año 2000, hay que decirlo, con el problema de la guerra del narcotráfico, que no es un secreto, pues el Ejército ha quedado muy mal parado. Y me parece que las órdenes de aprehensión que ya todos conocimos, yo en la mañana vi por las redes sociales que ya se había girado la orden de aprehensión, pues es evidente que la imagen del Ejército, la percepción del Ejército, sumado a que esta lucha en contra del narco, pues lo convierte como la autoridad número uno que más violaciones a derechos humanos ha tenido, o sea, más quejas ha recibido. Entonces, si le dejan institucionalmente, al que vaya a ser secretario en el próximo gobierno, pues le deja una gran tarea, no solamente en tanto a la percepción ciudadana, sino al hecho hacia el interior. Porque todos también sabemos que, de alguna forma, también hay cotos dentro del Ejército. Ahora, el problema, maestro, yo creo que dos de los generales son diplomados de Estado Mayor Presidencial. Otro es brigadier y el otro es teniente, que también es retirado ya. Ya están todos en un lugar de alta seguridad, por supuesto. Y curioso, están todos ya ahí, y es curioso porque de los cuatro que ya están detenidos y en la cárcel, pues la esposa de uno de ellos, del general de la Juárez, se ha convertido de pronto, de ser una señora dentro de su casa, en una activista importante, porque es la única que ha salido a pelear, a repelar, a decir en favor de su esposo, puesto que dice que él no debe nada. Entonces, es muy importante también mencionar a la señora Leticia Cepeda como una persona que no es una niña y que, sin embargo, de pronto, al ver esto que ella llama injusto para estos militares, salga, como le digo, y se convierta, lógicamente, en una activista fuerte, porque la voz de esta mujer está sonando y está sonando fuerte. Bueno, hay muchas cosas preocupantes, entre otras también, que en Estados Unidos, en este momento, en alguna de las cortes, se está girando una instrucción a los jueces para que el rumor, o sea, los testimonios de oídas, no adquieran la validez decisiva como la que está teniendo en México, porque esto podría llevar también a una serie de injusticias en el tratamiento legal de algunos detenidos y, bueno, pues se trata de evitar eso en los Estados Unidos. Todavía en México esa voz no se ha escuchado, entonces se sigue todavía sosteniendo. Muchos de las detenciones, encarcelamientos de personas están sustentadas precisamente en este tipo de circunstancias que son testimonios de oídas. Nos vamos a una segunda pausa. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura, y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra, y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, nacionales, opinión, boga, arte y espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, tiendas Oxxo, y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Arte y cultura para las redes sociales. Con Gamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio. Los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. Es vivo. En el jardín de los encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Míralo y compártelo. Por diario de Chiapas punto com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. La cultura. Ubicado en el ejido Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria. Cerca de la zona arqueológica Chincultíc. La zona arqueológica Chincultíc, lagos de Montebello y los lagos de Colón. En la región maya, centro ecoturístico Chincultíc. Una experiencia al natural. Secretaría de la zona arqueológica Chincultíc. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios llámenos al 01-800-831-3913 o local 612-7536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Les agradecemos que sigan con nosotros y como siempre nuestros compañeros reporteros en la calle, en busca de la noticia para que usted esté enterado. Y tenemos ya en la línea a mi compañera Guadalupe Citalán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la audiencia de Chiapas a Diario para informarles que locatarios del centro de convivencia infantil aún esperan el término de las obras de este lugar para regresar a sus actividades normales, ya que desde diciembre están ubicados en el parque 5 de mayo. Lamentablemente, dijeron, sus ventas han descendido considerablemente y también ha sido imposible que puedan acceder, por lo menos, a créditos bancarios para reactivar sus ingresos. Para Chiapas a Diario, Guadalupe Citalán. Muchas gracias, muchas gracias, Lupita. Y la verdad es que, pues, sí quieren locatarios entrar a trabajar nuevamente al centro de convivencia infantil que se encuentra en remodelación y que también muy pronto ahí mismo, ahí mismo en el centro de convivencia infantil, se va a inaugurar el planetario, el planetario de Chiapas, ¿verdad?, que ya está completamente terminado. Pero nada más faltan algunos detalles de la remodelación del centro de convivencia infantil para que pueda reabrirse. Y ahora nos vamos con la nota que nos tiene mi compañera Lisette Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los auditores de Chiapas. A Diario informarles que diariamente se extraen del camión del sumidero aproximadamente 20 toneladas de basura. Así lo confirmó el Instituto de Protección Civil, quien es el encargado justamente de mantener limpio esta belleza natural en la entidad. Así mismo la dependencia detalló que en su mayoría, pues, es ripio en un 75% y el resto es pez y otras basuras. Finalmente, pues, extortó justamente a la ciudadanía en general y a los turistas que quitan al estado de Chiapas para que eviten tirar sus residuos en la calle y que estos se vayan a dar al cañón del sumidero. Para Chiapas a Diario informó, es el cuento. Muchas gracias, muchas gracias, Lisette. Y las autoridades, verá, correspondientes, las autoridades de Protección Civil, la sociedad civil, pues, está trabajando diariamente en extraer toda la basura, la basura del cañón del sumidero. Y aquí nos está informando, Lisette, que aproximadamente se extraen 20 toneladas diarias de basura, ¿verdad?, del cañón del sumidero. Imagínense nada más, son 20 toneladas diarias y ya llevan más de 10 días trabajando ahí. Bueno, pues, esperemos que ya quede limpio el cañón para que los turistas sigan disfrutando de este lugar, ¿verdad?, de este paradójico lugar, de esta zona ecológica, ¿verdad?, el cañón del sumidero. Y nos vamos con el reporte que tiene mi compañera Perla Cibaja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo, como siempre, con agrado al auditorio de Chiapas a Diario y a todos quienes se encuentran hoy en cabina. Y bueno, pues, les comento que en conferencia de prensa conjunta, los colegios de profesionistas de la rama de la ingeniería y la arquitectura del Estado de Chiapas expresaron su reconocimiento al proceso electoral celebrado el pasado primero de julio, en el que resultó ganador de la contienda a la gubernatura, Manuel Velasco Cuello, así como presidentes municipales hoy electos y los diputados que los representarán en la sextagésima quinta legislatura del Congreso del Estado. señalaron que atendiendo a la invitación que les hiciera el pasado nueve de julio en reunión con el gobernador Juan Sabines Guerrero y el gobernador electo Manuel Velasco Cuello a participar en las mesas de transición del gobierno, manifestaron que los ingenieros y arquitectos agrupados en diez colegios de profesionistas del Estado se encuentren unidos y dispuestos a colaborar activamente en dichas mesas, así como a participar en la integración del Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2012-2018. señalaron que este plan al que se sumarán con entusiasmo los compromete a todos, tanto gobernantes como a la sociedad a conducirse con un ánimo influyente y con pleno respeto a todas las fuerzas políticas y liderazgos, esto al refrendar su postura y llamado de que titularidades como la Secretaría de Infraestructura se encuentren a cargo de un ingeniero o arquitecto de preferencia colegiado, ya que eso, dijeron, le da arraigo y le da un compromiso real hacia la calidad con la que se ejecuten las acciones del gobierno, tanto estatal como municipales. Es mi reporte al momento para el ciudad de Paso Diario, Perla Ciudad. Muchas gracias, Perla. Y la verdad es que los colegios, todos los colegios dicen que avalan ya la obra pública del proyecto que realizará en los próximos seis años, tanto el candidato, tanto el que el gobernador electo de la gobernatura del Estado, Manuel Velasco Cuello, como de las autoridades, las próximas autoridades municipales. Avalan, dice, el trabajo conjunto para el próximo gobierno en todo lo que se refiere a la obra pública. Es raro, ¿verdad?, porque estos colegios todavía no han dado a conocer qué obras van a ser prioritarias el sexenio que viene. Sin embargo, los colegios, los colegios de arquitectos, ingenieros, ¿verdad?, están avalando ya el trabajo, el trabajo que va a hacer el próximo gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello, y las autoridades municipales. Y vamos con el reporte que nos tiene mi compañera Laura Embriz. Muy buenas tardes a todos, la autoridad de Chiapas a Diario, buenas tardes a todos en cabina. Bueno, el Museo de Paleontología inauguró el día de hoy la exposición de verano Los Dinosaurios a Través de la Historia, contando con 36 piezas únicas acerca de cómo los dinosaurios ocuparon parte de Chiapas en distintas épocas. Y bueno, esto fue lo que dio a conocer la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Bueno, sin más, por un momento, para Chiapas a Diario, informó Laura Embriz. Muchas gracias, muchas gracias, Laura. Y bueno, pues hay que avisar, visitar el Museo de Panteología, Paleontología, ¿verdad?, Panteología, Paleontología, que tiene ya 36 piezas únicas, son las que conforman esta colección. Y aquí lo está promoviendo mi compañera Laura Embriz. Para todos aquellos visitantes, es una alternativa más el Museo de Paleontología que hay aquí en Tuzla Gutiérrez. Un museo más de los muchos museos que hay en nuestra ciudad capital para que usted los visite. Nos vamos con la nota de mi compañero Silvano Bautista. Auditorio de Chiapas a Diario, muy buenas tardes. Allá en cabina reciban un saludo. Derivado del conflicto interno que se ha suscitado en las filas del PRD en la entidad, este miércoles el Comité Ejecutivo Estatal del PRD, encabezado por su presidente Luis Raquel Calimayor Franco, aseguró que la comisión provisional presentada ayer en la capital de Chapaneca, integrada por varios servidistas que supuestamente se asumen como dirigentes de este partido en la entidad, asegura carece de validez y legalidad, ya que no cuenta con el aval de ninguna instancia nacional del partido. Así lo aseguró Luis Raquel Calimayor Franco, quien es actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Chiapas. Durante una conferencia de prensa que ofreció al lado de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, dijo que en Chiapas las instancias del partido tienen validez jurídica y están reconocidas por las autoridades electorales. Estas figuras, dijo, son el propio Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Político Estatal. Por otra parte, aseguró que en el caso de Alejandra Soriano Ruiz, así como Martín Ramos Castellanos, pues dijo, son personajes que en su momento fueron beneficiados con algunas candidaturas a puestos de elección popular y que ahora únicamente pretenden el control del PRD en Chiapas con el afán de sacar, dijo Calimayor, de sacar beneficios personales y confundir a la militancia PRDista en la entidad, por lo cual hicieron un llamado a todos los PRDistas en Chiapas a que no se dejen sorprender, ya que la única y válida dirigencia estatal del PRD en Chiapas es la que encabeza Calimayor Franco, así como el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. Finalmente dio a conocer que este comité trabaja en estos momentos en la asignación de las regidorías plurinominales en 54 municipios, dejando en claro que únicamente es la dirigencia estatal del partido la que tiene la facultad para hacer el reparto de tales espacios. Para este pasadiario, Silvano Bautista. Muchas gracias, Silvano. Y aquí hay pues el sigue, los dimes y diretes en el Comité Directivo Estatal del PRD en Chiapas, verá, que hay un… ayer criaron un organismo, verá, que va a manejar el Comité Directivo, se autonombraron dirigentes, ahora sale otra vez Calimayor Franco, Luis Raquel Calimayor Franco, que es el verdadero líder del PRD en Chiapas, verá. Y esto, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Bueno, a nosotros no nos va a llevar a ninguna parte, pero a ellos menos, ¿no? Cada día van a seguir teniendo menos fuerza, aun cuando tienen una buena votación en la elección presidencial, pues van a seguir teniendo menos fuerza. Bueno, hay que destacar algo importante, las candidaturas que se hayan registrado, en el caso de las de representación proporcional, pues son candidaturas que las nombra el partido, en este caso el Comité Estatal. Si hay una autoridad reconocida por los tribunales, pues aunque se autonombren cualquier otra, el cambio de cualquier representación del partido las tiene que hacer el Comité Estatal. En este caso, su dirigente, probablemente no tan líder, pero sí dirigente, este señor Calimayor, dirigente formal, pues es el que tiene la batuta formalmente del partido. A lo mejor materialmente hay muchas luchas internas, pero bueno, un partido que tuvo una catástrofe a nivel Estado, pues es normal que tenga este tipo de pugnas. Yo pienso que esto se da desde el momento en que Luis Raquel reconoce como triunfador al actual virtual, vamos a decir, gobernador del Estado, y yo creo que tiene la razón. Pues si ya lo hicieron el PAN y lo hicieron a nivel nacional el mismo día de la votación con Peña Nieto, pues yo pienso que en el Estado hizo bien también Luis Raquel Calimayor en pronunciarse, dadas las circunstancias, y aquí no se puede pelear, no hay más triunfador que el güero. No hay nadie más que Velasco Cuello. Y aparte… Esa es la molestia. Aparte hay algo que debe quedar muy claro, el escenario nacional es totalmente distinto al escenario del Estado. En Chiapas, el PRI y el Partido Verde metieron una aplanadora al PAN y al PRD. Nadie podría hacer un interrogante, una duda, no cabe. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esta… No, falta otra nota. Ah, falta otra nota. Por supuesto. Pues adelante, compañero Chacón Ramírez Corzo. Tenemos una nota muy especial de mi compañero Javier Galvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario. Comentarles que el investigador de OVNIS, el señor Jaime Maussan, reveló, más bien opinó, que la sociedad actual camina, se encamina, dijo, hacia un desfiladero sin retorno. Y es que dijo, la sociedad que actualmente conocemos no construye, sino que destruye y sobre este camino ha venido avanzando en los últimos años. Por lo cual, dijo, bueno, las profecías mayas no son más que una advertencia de un nuevo ciclo que estaría a punto de iniciar. Y es que dijo, de acuerdo a los investigadores del fenómeno OVNI, en la Tierra, la sociedad que actualmente conocemos es la sociedad cero, aquella que camina sobre su destrucción. Javier Galvez, Chiapas a diario. Pues, maestro, esa es toda la información. Sí, muchas gracias. Pues, este, muy optimista el comentario de Jaime Maussan. Por eso alguien decía, si se acaba el mundo, me voy para Mapa. Pero ahora, después de que cayó aquella inundación de arena en Mapa, pues ya no sabemos para dónde, ¿no? Entonces, ya nos queda Piquiapan ahí pegadito. Vamos a ver si ahí nos admiten como asilados. Ah, no, claro que sí. Alguien nos ofreció quesos de Piquiapan. Puertas abiertas. Muy bien, pues a nombre de Gerardo Toledo Coutinho, nuestro director general de Chiapas a diario, les agradecemos el favor de su atención. Buenas tardes. Muchas gracias. Esto fue Chiapas a diario. Un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de dos a tres de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario. La escena global de la información. La escena agua. Gracias por ver el video.